Y se iban todos. Despacito te lo ponían. Qué placer. No sos un tipo de shopping, ¿no? No. Porque no sos de gastar, Oscar. Pero no es por gastar. Mariano, de verdad te digo. No necesitas nada. De verdad. Todo canje. No, pero no, pero pará, canje. Más allá que me den esta ropa, que Miguel es un fenómeno y todo. Mirá. ¿Qué voy a hacer al shopping, de verdad? Tengo remeras. Sí. Bien. Tengo llores. Bien, antiguos. No, tengo llores muy buenos. Las modas cambian. Te lo voy a traer. Las modas cambian. No, mirá los llores que tengo en las fotos. Tengo llores. ¿Podemos ver los llores de acá? Pantalo. Espera, espera. ¿Te regalo de Navidad? ¿Qué es lo que quieren? Un pantalón azul o un pantalón negro. Ya está. Vaquero. Nancy, no va al shopping. Nancy, no va al shopping. Vaquero como unos Lee. Unos Lee usan. Unos FW. ¿Te acordás el Wrangler? Wrangler. La W. Si no tenías la W atrás, No, no, no. Estabas out. No te ponés algún shopping. Entonces, voy al shopping. No, de verdad. Ustedes son... Ay, no, yo voy al shopping. Yo voy. Yo no dije nada que me miras. Te voy a comprar algo. Si no, de verdad. No me da ganas de caminar. ¿No te da ganas de caminar? No. ¿Adentro de un shopping? Sí. Es poca. Es apasionante. Es un camino de ida. ¿Apasionante? Apasionante. Es un camino de ida. Es un patio de comida también, Oscar. Claro, claro. Es un camino de ida. Te juro, te volvés loco. Pero escuchen, escuchen. Vayan ustedes, muchachos. Ver las nuevas tendencias, Oscar. Va, che, la nueva tendencia al shopping. No vas a ir a Catar. Cuando estés en Catar, no vas a ir al shopping. De Catar debes tener las marcas primeras. Pero pará. Por ahí doy una vuelta para conocer. No fuimos al de Rusia. Fuimos. Fuimos al de Rusia. Fuimos que compramos un helado que no entendías nada con el carrito ese. No, boludo, en la calle. Sí, pero salimos del shopping. No era un shopping, era la calle. Salimos del shopping y encontramos a la señora, te olvidaste. Hicimos una caminata, nada más. Oscar, un calzado, 2.000 dólares. ¿Lo comprás? No. Primera marca. No. No, muy caro. No, boludo, ¿cómo habrías que comprar 2.000? Hay gente que lo compra. De verdad, de verdad. Y hay gente que lo compra. Más allá su... Oscar. Hay gente que lo... Está bien, hay gente que lo compra. Ahora gastarte 2.000, pero la verdad, 2.000 dólares, que enseguida sacás la cuenta y te sacás 4.000. Ahí está el problema, cuando sacás la cuenta te tirás para atrás. 500.000 pesos. El que convierte no se devierte. Aparte lo sacaste de la zapatería y ya vale menos. Pero pará, 500.000 pesos. Medio paro, 0 kilómetros. 500.000 pesos unos zapatos. No, no, no. Me duermo abrazado con los zapatos. ¿Pero qué fue tu última compra de indumentaria? No, pero de verdad, si no lo necesitás, no se justifica. Más allá que tenga la plata que tenga, no se justifica. Eso me parece obsceno. Hay que vivir bien, tenés que vivir bien, gastarla cuando vas a cenar bien, a un buen lugar. A vos te gustan cenar, sí. Sí, eso cenar, sí. Me gusta, sí. Comer bien, me gusta. Sí. En lugares lindos, me gusta. Pero ropa lo último que te compraste. Río, lo que quieras. Río, lo que quieras. Ahí me gasto. Ahí sí. Como Río. En el río. En el río. Ah, sí. Ya pusieron hasta un shopping. Hay paradores tremendos. Hay kioscos, hay paradoras y restaurantes de primera división. Primera. Muy bien. Un poco menos, un poco menos lo que tenga. Primera de metro. Sí, hay de todo. Qué lindo. No, yo iba a ver los mimbres. Iba a ver los mimbres ahí en el Tigre. Puerto de Frutos. Puerto de Frutos. Puerto de Frutos. Está muy lindo el Puerto de Frutos. ¿Quién no fue? Sí, está muy lindo. Es verdad. Es fascinante. Y más un día de mucho calor, es hermoso. Sí, sí. Está bien con las cañas. Domingo de la mañana, genial. Es lindo el bar, muy lindo el bar. Sí, sobre todo el bar. Ahora está llenito. Mira, me compré un mueve de la ropa. Ahora está llenito. Está muy bien, creció mucho. Sí, creció mucho. Pero bueno, así que acá estamos. Cada uno vive como sea. Yo tampoco lo veo a Mariano ponerle caminando por un shopping. No lo veo. Yo soy gastador. No, 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 no. Sí, pero yo compro. No te veo caminando en los shopping. Pero viene el cono. Sí, sí. Mariano, de hecho... No pasa que no me ve porque no vas vos. Claro, es de súper, ¿no? También, Mariano, te gusta el súper, ¿no? Me encanta. Puedo estar hora y media, dos. El súper me gusta. El súper es un gran paseo. A mí me gusta. Me hacen la listita. Ahora, la otra vez fui. Ahora estoy quedado. ¿Viste? Pero Nancy me hacía la listita y me iba, pero sin listita. Yo le tiraba. ¿Por qué eres listita? Ah, no, ¿querés sin lista? No, yo voy por las gondias. Sí, basta más. Y yo te tenés en los lácteos. Consumimos. Gran paseo. Y hacemos y voy pa, pa, pa. Correcto. ¿Te enganchas con los lácteos? Sí. Ahí, he copado. Con todo, con todo. Buenísimo. Hay otra. Hay cosas, los cafés. No, no. Café. Viste. Le meto el café. Las cápsulas. Busco los cafés. Busco los cafés y busco, viste, los precios, miro. Eso es un paseo. Mirá. Qué bueno. No hay que ir con hambre. ¿Vos te tenías en el súper? No hay que ir. No hay que ir con hambre. No, con hambre no. El súper compra cualquier cosa. Si te sale el recorrido, a mí me gusta el recorrido. A mí me gusta. A muchas cosas que no necesita. Viste, es tremendo. El otro día metí una bagueta. Domingo 11 de la mañana. Viste ese pancito blando y blanquito. Aroma. No, no, no. Cuando están haciendo la factura y el pan. Domingo 11 de la mañana. Es inapropiada. Factura. Factura, Abraham. Factura. Factura. Magui. ¿Eh? Factura. Decí factura. Factura. No lo digas rápido. A mí no me sale la N, por ejemplo. Decí factura. Factura. ¿Te cuesta? ¿La N no te sale? No. Si no se usa tanto. Decí pañuelo. Decí pañuelo. Neubels. Pañuelo. ¿Ves que no te sale? ¿Te cuesta? Nada, me cuesta. Hablando rápido. Cuando lo pensás, te sale. ¿A vos qué letra te cuesta? No. Ninguna. No. Varias palabras. Letras combinadas. Según quién me habla. Si me habla Valdano, es complicado. La N no te sale. Tres. 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 Gracias por ver el video